Para garantizar que la ley de fiscalización no nazca muerta, la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León apoyará el nuevo estatuto cuando en ella se garantice la autonomía e imparcialidad al interior del órgano fiscalizador. De las condiciones que imperan al interior del órgano de la auditoría, insistimos que antes de tener una nueva ley debemos de garantizar la imparcialidad y la autonomía de dicho órgano a través de la remoción del personal que de alguna u otra manera está ligado al Partido Revolucionario Institucional, ya sea por cuestiones de sus antecedentes laborales o sus antecedentes familiares. Acción Nacional fue muy claro con esta posición, no solamente ese día, sino en los días previos desde que ya se estaba prácticamente concluyendo o acercando el proceso del extraordinario. Ahora estamos, repito, ya listos para sacar una segunda vuelta de esta ley de la auditoría, la ley del servicio civil pero deben de imperar al interior de la auditoría condiciones que garanticen la equidad, la imparcialidad y la autonomía del órgano situaciones que lamentablemente al día de hoy no las hay.